Además, todos me critican porque dicen que soy muy patán, muy perverso, o sea, yo no le veo nada de malo decirle a las chavas perras. A mí me gusta, mi amor. ¿Sí? Eso, eso. Chavas como tú deberías ver en México. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas contigo? Fíjate que me gustaría mucho, ¿no? Me encantaría. ¿Sí? ¿Por qué? Queremos una pareja perfecta. Eso me encantaría. Y a mí me gustaría hacer muchas cosas contigo. ¿Sí? ¿Qué cosas? Cuéntame, cuéntame. No sé, cositas bonitas. ¿Bonitas? ¿Cómo están? Sí. Ay, cachondas. Me gusta tu perra. A mí el tuyo. No sé. Todo, 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 todo. Fíjate que sí, ¿eh? Muchas mujeres dicen que soy muy rudo, que les digo perras, pero no me importa. No me importa porque así soy yo. No. Y me gusta encontrar una mujer así como tú, que esté dispuesta a complacerme en todos los placeres. Que te puedas imaginar. Sí. Que te puedes, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ay, chiquita. ¿Qué más, mamá? ¿Qué más me haces? No, me dejas anonadado, anonadado, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, ¿sabes qué? Espérame, ya es tarde, tengo que llegar, vamos a llegar a la arena. Vamos. Vente, mamá. Ando un poquito malo, pero tengo que ir a saldar unas cuentas pendientes. Mira nomás. Mira nomás. Quiero que seas la envidia de todos y el coraje de muchas, mamacita. No sé. No, pues claro que sí, ¿eh? Claro. Pero a lo largo tuyo, papá. Que vean lo que es una perra. Perra. Como yo. Claro, claro. Pero una perra con pedigrí, una perra exquisita, dispuesta a todo, que no se espante de nada. Loco, Lucas. Exactamente, Ingridina. ¿Qué quieres? Voy a divertir mucho contigo esta noche. Exacto. Mejor en el elevador, vente. ¿Eh? Mira nomás, mira nomás, ¿eh? Ahora sí, muero en ansias. ¿De qué, mi amor? ¿De probarme? Por probarte. Yo no soy igual que tus estrellitas. No, no, ya lo creo que no. Conmigo no vas a andar en chile, mi amor. No. Eso, pero ese carro, carroza fúnebre. ¿Eh? La verdad, es mi amiga, ¿eh? Nada más. Nada más somos amigos. Yo creo. Somos amigos y es sin morbo, sin morbo y sin lujuria, ¿eh? Nada más. Exacto. Dedicado a Erika de Saltillo, este hombre que no ha venido nada más de paseo. Es el cardenal de la violencia en la sexta, su majestad, ¡Jesma! ¡Jesma! Y llega, ha llegado el momento, el momento de que ustedes vuelvan a aplaudir, de que vuelvan a gratificarse con la presencia del líder de la legión extranjera, un hombre que tiene alianza con la secta, se respetan mutuamente y se apoyan porque la fuerza hace la diferencia. Y esto sí es tan bien comido. Por eso llega ante ustedes, Carlos, Santiago Espada, Uriana Bella y mi hermano, aquí está Conan el Bárbaro. ¡A Bárbaro, por favor! ¡Pues la Bárbaro en laelsa con la воз�ainza! ¡Ja, ja! Bonito Detalle bonito Digo bien detalle Recibirá Ricky Banderas De Puerto Rico Un hombre que quiere tomar el comando de la secta Hay algunos diferenciaciones ahí que todavía no se arreglan Pero aquí lo tienen Perdió la máscara Y logró el impacto Aquí está Este también es un apóstol De la medicina descompuesta y ya caduca Con ustedes Muerte Cibernética A caray Esta música Ya ven como si estaba aquí Ya ven como si venía en el avión Y parece que sí Que nos quiere venir a saludar Y tenemos Llegando Con Pancho Loco Y en efecto Una limusina de poder a poder Tal Tal como se estila Llegar Unos rines Unos rines Adquiridos en compañía de Roberto Que bien acompañado Que bien acompañado Aquí está Llegando 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 Y les decimos Que está En las afueras De este coso En las afueras De este escenario Llegando Llegando Monterrey Lo ama Y en un momento más Va a estallar la pasión Cuando haga su arribo Y en un momento más Y en un momento más